Hola, ¿qué tal? Soy Maritza Soto. Bienvenidos a Bellos y Bienestar. Hoy hablaremos acerca de los riesgos del mercado informal. En esta época estaremos comprando muchísimos productos de cuidado personal, pero en México no es ningún secreto que existen los productos pirata o productos rellenados a precios mucho más económicos que los originales. ¿Te has puesto a pensar por qué es mucho más bajo el precio de los productos? Es por la falta de seguridad y calidad de los materiales, lo cual puede afectar a tu salud y la de tus seres queridos. Por eso recurres siempre a empresas de mercado formal que estén comprometidas con tu bienestar y seguridad. Así que la próxima vez que veas un producto pirata, piensa ¿por cuántos pesos arriesgarías a tus seres queridos? Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales donde podrás encontrar mucha más información.